Elegir una carrera o una vocación es una tarea importantísima que marca el futuro del alumno. Para ayudar a solucionar esas dudas, el Colegio Marista ofrece esta cuarta feria universitaria. Una feria universitaria que pretende arrojar luz al complicado camino de elegir la carrera acertada. Por eso ponen a disposición de los alumnos del Colegio Maristas, así como a 950 alumnos del resto de centros concertados y públicos de la provincia, una amplia gama de vocaciones a elegir antes de tomar una decisión. La idea, como sabéis, es ofrecerle a todo el alumnado, a estos chicos de 16, 17, 18 años, la máxima información posible para que en esta etapa tan complicada de toma de decisiones de cara a su futuro, pues al menos tengan esa máxima información posible, acompañados por supuesto de sus profesores, de tutores. Supone un aporte importantísimo, no solamente para facilitar y poner encima de la mesa todas las posibilidades que tienen nuestros jóvenes a la hora de tomar esa primera decisión trascendental sobre su futuro, que al final es presente, sino también para poner en valor nuestro sistema formativo, nuestra universidad y las posibilidades que ofrece. Los estudiantes podrán conocer el acceso a diferentes formaciones a través de 38 stands en las que están representadas diferentes ramas, como el cuerpo de seguridad, la sanitaria, química, gastronomía o la oferta de diferentes centros. Sí, 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 hay muchas. De hecho, entrando por aquí, por el colegio, hemos visto a un montón de chavales que nos decían que querían ser policías. O sea, que sí, que sí, que hay muchas ganas de ser policías. Hay mucha magia detrás de la química, desde siempre. Es algo que gusta y es un buen trabajo. Sí, está teniendo aceptación porque, claro, cuando salen del instituto no saben qué van a hacer y siempre llaman la atención las ambulancias, los equipos de emergencia. Y la verdad es que, igual que a la Guardia Civil y Policía Nacional, pues también están preguntando por otras funciones y demás. Aunque muchos alumnos tienen muy claro ya que estudiar. Yo quiero ser maestra infantil porque desde pequeña me gustan mucho los niños. Yo quiero hacer psicología y después entrar en la Policía Nacional. Pues pienso que donde más afín puedo estar es estudiando un grado de química y me gustaría trabajar en el cuerpo. Las posibilidades y los distintos recursos que hay para iniciarse, las pruebas que tienen que pasar para entrar, por ejemplo, las pruebas físicas y eso. Y más o menos las salidas que tenga la carrera. A mí me gustaría hacer psicología y para trabajar en un hospital, hacer el PIR y eso, y le preguntaré por las oposiciones, lo que hay que estudiar. La Cuarta Feria Universitaria de los Maristas incrementa así las ganas de continuar formándose para elegir el futuro.